Un video viral muestra a un chihuahua con una mirada tan fija y perturbadora que ha causado sensación en redes sociales. En el clip, el perrito observa a su dueño con una expresión que muchos dicen parece humana, generando una mezcla de ternura y terror entre los espectadores. Esta inquietante mirada ha llevado a los internautas a comparar su rostro con el de una persona, aunque en realidad los perros han desarrollado estas expresiones para comunicarse mejor con los humanos. Mientras que la mirada de perrito suele ser tierna, este lomito ha demostrado que también puede ser sorprendentemente escalofriante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!